FMR es de hoy lunes 14 de septiembre y empezamos en 1812 porque un día como hoy comienza pues como pueden ver el gran incendio de Moscú que hicieron los rusos bueno una estrategia que estaba basada en la vastedad de este país ellos dejaron que Napoleón llegara hasta Moscú y después de Moscú le prendieron fuego a su propia ciudad pues qué pasó llegó el mejor general del ejército ruso y soviético el general invierno y las tropas napoleónicas bueno entraron a Rusia como siempre les he contado con 600 mil hombres la gran armé salió con 20 mil pues tal tal la alegría de salir de Napoleón bueno que no es casual que no haya una abertura llamada 1812 basada exactamente en la victoria rusa sobre pues estos sobre las tropas napoleónicas una especie de demonio que andaba pues dando vueltas por toda Europa pero que al final pues le dio ciertos elementos claves a la que lo que hoy es pues nuestro diario vivir eso de manejar a la derecha usar el sistema métrico decimal pues todo lo que es la legalidad a través de códigos todo eso fue impuesto por Napoleón a los países que iba contestando un poco en las conquistas napoleónicas tienen mucho que ver también con las con las ideas romanas de la de la de la de la conquista y eso bueno aunque hecho a la brava como ocurrió en España donde se creó esa guerra de guerrillas o en Rusia donde primero fueron sus aliados y después bueno viene esa pesadilla de la nieve 1814 un día como hoy este hombre francisco que escribe lo que hoy es el himno de eeuu de star spangled banner antes era una canción de taberna bueno como todos los himnos y así terminó así que hoy pues ese el amos de free y todas esas cosas ideológicas y idealizadas que tiene pues uno de los himnos dentro de todo más bonito y más usado yo creo que por lo menos la mayor parte de los gracias a hollywood la mayor parte de los seres humanos podemos tararear no tal vez cantarlo pero si por lo menos tiene una idea de cómo va ahí la tienen vamos a 1901 eeuu un día como hoy este hombre asume la presidencia ante el asesinato del presidente mckinley este era un hombre que era un héroe de guerra de la guerra de cuba los rock riders en la colina de san juan ellos arrasaron a los españoles allí y él venía pues un hombre que era era un hombre como del siglo 19 porque él era del renacimiento pero porque era un hombre pues escritor periodista pues militar un hombre rudo 12 hijos tuvo y asume hoy la presidencia asume un día como hoy la presidencia hace pues 119 en 10 119 años y hay una cosa interesante no es kennedy fue él el presidente más joven o la persona más joven llegada a la presidencia de los estados unidos la cosa es que éste pues con esa cara tan tan ruda y ese bigote hace un momento el ingeniero blandón hablaba de quienes se habían apoderado del partido republicano esto rusbell en sus ocho años hizo del partido republicano su modelo a seguir de él él era el partido republicano lo entendieron bien y ahí lo terminan expulsando del partido cuando taft se convierte en candidato republicano fue tal su ira que él crea un partido el partido cabeza de alce se llamaba el partido pues y por primera vez hay tres candidatos a la presidencia de 1908 vamos a 1960 porque un día como hoy en bagdad se crea uno de los cárteles más importantes del mundo la opep por una entidad que agrupa a toda la organización de países exportadores de petróleo muy importante socios fundadores y uno de sus jugadores más importantes siempre fue venezuela así que pues ahí lo tenían cuando su punto más álgido 1975 en viena cuando carlos el chacal los secuestra a todos imagínense todos los ministros de petróleo se los secuestró y se los llevó por un periplo que los termina pues soltando en argelia vamos a 1982 porque un día como hoy este hombre líbano tiene unas características particulares el 40 por ciento de la población libanesa es cristiana maronita bueno un maronita asesina a bashir gamel él es el presidente electo de líbano también bueno y esto empieza una guerra civil que llevaría a las fuerzas judías a invadir el sur del líbano por la entrada de estos grupos terroristas de hezbollah y bueno ahí terminó la guerra civil donde israel un año de exactamente un año después en 1915 de septiembre de 1983 comete una de las masacres o se presta para que se cometa una de las masacres más más tristes de los de todos los tiempos en un área tan caliente como el medio oriente pero eso es harina otro costal y esos de la mañana pues este es el detonante que hace que líbano se convierta pues en una pesadilla durante toda la década del 80 los eeuu mandaron tropas ahí no son bueno a los que recuerden también en octubre del 83 un camión terrorista vuela el campamento de los marines matando a 283 de ellos es decir líbano se convirtió en una especie pues de gran polvorín en el medio oriente que bueno siempre después de la tormenta llega a la paz y no es casual que cuando se encontró la paz en el líbano inmediatamente pues salen estos acuerdos de camp david de 1993